Para hacer cocteau Para hacer cocteles se debe trabajar con tequila blanco A mi gusto, personal, sí Correcto ¿Y hay muchos nuevos cocteles con tequila? Para mí siempre hay como una base de todo, ¿no? Margarita clásica, margaritas, distintas margaritas ¿Define distintas margaritas? Distintas margaritas ricas y distintas margaritas que a mí no me gustan tanto, pero que existen, ¿no? Incluso para acompañar aquí, digamos, el entrante en Quinto Mil, podríamos echarnos una margarita O podríamos, digamos, después de la comida ir a Limantour y que tú me prepararas una margarita Y te enseño a preparar el rosita ¿Qué es el rosita? Clásico Tequila, campari, vermut seco, vermut dulce Vida de la angostura O sea, ¿es un negroni con sombrero de charro? Yo creo que es la prima del negroni Ah, me parece muy bien ¿Y entonces de postre? Postre, Limantour Ah, bueno, me parece muy bien Nos cuadras, caminamos un poco de aire puro por el parque Nos hará bien además Dale Esto es no ser un barman profesional Tú hubieras hecho algo mucho más hermoso para poner el hielo Pero esperemos que salga igualmente bien ¿Pasé el examen? Muy buena Oh, bueno Muy buena, sí, jarabe Nunca, nunca, nunca Qué barbaridad, qué obscenidad No, pero ni siquiera azúcar A esta la llaman Crafted Paloma Creo que este te va a gustar un poquito más Tiene unos toques modernos Fuera el refresco, venga el jugo Me parece muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!